Desde el punto de vista económico y también ambiental, la recuperación, tanto las políticas como el paquete de estímulos, que se va a aprobar en las próximas semanas, tienen que ser congruentes y estar perfectamente alineadas con el European Green Deal, que, como todos sabemos, apuesta por la digitalización, por la descarbonización y por la resiliencia. Pues bien, para aportar luz sobre estas cuestiones, dentro de esta iniciativa del manifiesto vamos a lanzar una serie de webinars sobre cuestiones que consideramos que son o van a ser esenciales en las próximas semanas. Y hoy organizamos este primer webinar sobre el plan de recuperación de Alemania. Yo agradezco a todos los asistentes su participación en este webinar de un tema, yo creo que es de máxima actualidad. Alemania va a jugar un papel fundamental en las políticas de recuperación y, en general, en las políticas económicas, sociales y ambientales por dos razones. En primer lugar, por el plan recientemente presentado de recuperación de Alemania, que lo está siendo ya una referencia básica para el conjunto de la Unión Europea. Y nosotros pensamos que muchos de sus elementos pueden ser de interés para el caso español. Es un paquete de estímulos que, como ahora nos dirá Stephen Koch, asciende a 30.000 millones de euros, de los que casi 50.000 millones van destinados a tecnologías verdes. Y, en segundo lugar, porque la presidencia alemana de la Unión Europea de julio, la verdad es que ayer asumió a Alemania la presidencia, que va a otorgar a este país una especial relevancia a la hora de definir las prioridades políticas y programáticas de la recuperación del conjunto de la Unión Europea. Bueno, pues en este contexto es un privilegio contar con Stephen Koch, que es el consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Alemania en España, que nos va a ofrecer un panorama completo y, seguramente, pues, estoy seguro que va a ser muy interesante para todos los ponentes. Entonces, Stephen, the floor is yours. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a todos. Gracias por invitarme al Grupo Español de Crecimiento Verde y especialmente a ti, Gonzalo, para esta presentación. Bueno, quizás sería un poco demasiado dar una presentación completa, pero voy a intentar hablar brevemente de la presidencia alemana del Consejo Europeo. Y, en cuanto al plan de recuperación, voy a focalizar en temas relacionados al medio ambiente, a la energía y al transporte. Bueno, en cuanto a nuestra presidencia del Consejo Europeo, bueno, la tarea principal, obviamente, es salir de la crisis del coronavirus, que es una actividad que tenemos que hacer de manera solidaria, también con la tarea de hacer la Unión Europea más soberana, también en cuanto al tratamiento de este tipo de crisis. Y el lema de la presidencia, como tal, es relanzando Europa juntos, ¿no? Pero también vamos a tratar de temas del futuro, no necesariamente conectados al tema de la crisis del coronavirus, sino más a largo plazo. Se tratará de fortalecer nuevas tecnologías y la soberanía digital y la tecnología europea. La recuperación tras la crisis debe ser una recuperación verde. Tenemos que proteger el clima en concordancia con el Pacto Verde de la Comisión. Vamos a hablar de intentar obtener soluciones para la política migratoria y la reforma del sistema común de asilo. Vamos a profundizar sobre nuestros valores y el Estado de derecho. La actuación de la Unión Europea en el exterior, apoyando un orden internacional cooperativo y basado en reglas. Y también queremos fortalecer aún más la sociedad civil y reforzar la cohesión social. Y también tenemos que finalizar las negociaciones sobre el Brexit, pero eso es más, lamentablemente, un tema del pasado. Bueno, en cuanto al paquete de coyuntura del gobierno alemán, ¿cuáles son los objetivos principales? Bueno, obviamente tenemos que luchar contra las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Se trata de mantener el empleo y salvar empresas, restablecer cadenas de suministro y evitar también crisis sociales. Hay que proteger el bienestar y obtener un crecimiento sostenible y fortalecer la base tecnológica para la economía del futuro. En los datos principales, el volumen completo del paquete es alrededor de 130.000 millones de euros, de lo cual 80.000 millones serán usados para fortalecer la coyuntura y superar la crisis. Y la otra parte de 50.000 millones se dedica al paquete para el futuro. Y eso es el tema sobre el cual voy a fortalecer más en esta presentación. En total, son unas 55 medidas individuales. Obviamente, dentro del tiempo que tenemos, no puedo presentar todos, sino voy a focalizar en los más importantes. Y lo más importante, típicamente se ve en el impacto financiero. Pero, obviamente, si alguien quiere sumar ahora las cifras que menciono, no van a cuadrar los 130.000 millones, porque no puedo mencionar todo. La base política de este acuerdo ha sido un papel de la coalición de gobierno del 3 de junio. Y en el entretiempo ya se han aprobado algunas medidas importantes, especialmente las medidas que han entrado en vigor ya ayer. Y el resto debe ser implementado por el Parlamento Federal dentro de esta misma semana y desde septiembre, cuando el Bundestag va a volver a trabajar. Las medidas van a ser financiadas por dos presupuestos suplementarios. El primero en marzo y el segundo hoy y mañana. Y se trata en total de gastos adicionales de unos 150.000 millones de euros para medidas anteriores. Pero también para las medidas de este paquete. Bueno, para la primera parte, son las medidas más importantes. Hablando de fortalecer la coyuntura y superar la crisis. Un primer grupo de medidas se trata de apoyo para empresas y consumidores. La más importante es reducir el IVA de 19 a 16 por ciento. Y en cuanto a la tasa reducida de 7 a 5 por ciento. Eso será válido hasta fines de este año, desde ayer, hasta fines de diciembre, para fortalecer la levanda. Y se estima un volumen de este paquete de 20.000 millones de euros. Hay una medida específica relacionada con el precio de la energía porque tenemos un sistema de impuestos sobre las energías renovables para fortalecer la construcción de más instalaciones de energías renovables. Y esta cifra se reducirá a 6.5 centavos por hojas de kilovatio en 2021 y en 6 centavos en el año siguiente. Y este volumen será alrededor de los 11.000 millones en los años 2021 y 2022. También se limitarán las contribuciones al seguro social a 40 por ciento, lo que lleva un coste de 5.000 millones, más o menos. Hay un grupo de medidas relacionadas a impuestos que incluyen atrasos de pagos en algunos casos y se adelantarán amortizaciones. En otros casos, con un volumen de 13.000 millones en total, se adelantarán inversiones estatales, por ejemplo, en la digitalización, en la seguridad, en esos temas, otros 10.000 millones y algunas medidas, obviamente, en un volumen inferior. El segundo grupo de medidas trata de amortiguar durezas económicas y sociales, con un volumen total de 28.000 millones, donde vamos a adaptar las reglas de nuestros ERTE. Hay ayudas temporales para mantener pymes en el mercado y todo eso tiene un coste de hasta 25.000 millones, que en este caso no son fondos nuevos, sino fondos que han sido aprobados ya en marzo y abril, que todavía no han sido usados. Pero consideramos que eso sigue necesario para mantener activas estas empresas pequeñas y medianas. Un tercer grupo de medidas se relaciona a las relaciones entre el Estado Federado y los 16 Estados Federados y las municipalidades. Quiere decir que el Estado Federado asume costos de algo de 9.000 millones de euros que normalmente los Estados Federados y las municipalidades tendrían que asumir y, en este caso, el Estado Federado va a pagar estas medidas. Y, finalmente, el cuarto grupo de medidas en este sector es apoyar a los jóvenes y a las familias. Y la medida más importante es un bono de 300 euros por hijo que se paga una sola vez y eso tiene un coste de 4.000 millones más o menos. Bueno, segunda parte, el paquete para el futuro, con su volumen total de unos 50.000 millones de euros. La gran parte de esto, casi 40.000 millones, se invertirá en el futuro y especialmente en tecnologías para proteger el clima y fortalecer la digitalización. Y, de hecho, ese aspecto de la digitalización y la comunicación es el programa más importante en cuanto a su volumen, con unos 16.000 millones. Vamos a invertir 5.000 millones para acelerar la instalación de la red 5G, especialmente en espacios rurales no cubiertos por la empresa privada. Vamos a gastar 3.000 millones para fortalecer el acceso a servicios online a través de apoyos para los estados federados y municipalidades. Otros 2.000 millones se invitarán en el desarrollo de la tecnología 5G y también 6G. Vamos a fortalecer la inteligencia artificial con un volumen de 2.000 millones y ese mismo monto será también usado para la computación y la comunicación cuántica. Ahora, el segundo grupo en este paquete del futuro es modernizar todas las formas de la movilidad, con un volumen total de 10.000 millones y eso incluye literalmente todos los modos. Eso incluye doblar premios de compra para coches eléctricos, 3.000 a 6.000 euros, que llevaría unos 2.000 millones más o menos en 2020 y 2021. Apoyamos inversiones de empresas constructoras y proveedores en I+, D+, I, también 2.000 millones de euros. Y otro paquete importante para la movilidad terrestre es fortalecer el sistema de puestos de carga, fortalecer la I+, D+, I en la electromovilidad y la producción de baterías y esas tres áreas recibirán unos 2.500 millones de euros. Vamos, el Estado va a poner más capital propio en la Deutsche Bahn, en el servicio de trenes, unos 5.000 millones. Hay unas medidas pequeñas como mejorar la telefonía móvil en los trenes. Vamos a movilizar buses, camiones con motores alternativos y también camiones pesados. No olvidamos los buques tampoco. Vamos a invertir en buques más limpios y también a través de un programa de comprar nuevos aviones para reducir las emisiones de los aviones hasta el 30%. Y eso lleva a otro 1.000 millones de euros. Tercer grupo de medidas se relacionan al hidrógeno. Vamos a apoyar la I+, D+, I en el sector de hidrógeno y la aplicación de las tecnologías con un volumen de 7.000 millones y vamos a implementar un programa en un volumen de 2.000 millones para la cooperación con países que pueden exportar hidrógeno. Y se trata de construir plantas, producción de hidrógeno y el desarrollo de almacenamiento y transportes. Bueno, otras actividades, 2.000 millones más para la modernización de edificios y la reducción de emisiones en el sector privado o de las familias. Y más inversión en I+, D+, I para empresas que quieren invertir en estas tecnologías. Bueno, tomando en cuenta el tiempo, solo voy a mencionar que hay otro grupo de medidas de unos 10.000 millones de euros para fortalecer el sistema de salud y mejorar la protección en contra de pandemias. Y bueno, 300.000 millones también para garantizar el bienestar de los animales. Es también parte del paquete del futuro y bueno, hay buenas razones de invertir también en este sector. Bueno, y pues con esto me limitaría para esta introducción y bueno, me alegro de obtener las preguntas. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Stephen. Vamos a ver si tenemos las preguntas porque va presentando la gente. A mí lo que me ha parecido es realmente, es una apuesta muy clara por la reindustrialización. Reindustrialización de Alemania y reindustrialización de Europa, pero con una visión de futuro, ¿no? Basado en la digitalización y en la lucha contra el cambio climático. Vamos a ver qué preguntas tenemos aquí. Yo tenía una pregunta hasta que vayamos recibiendo aquí. En los próximos 17 y 18 de julio se celebra el Consejo Europeo para abordar un potencial acuerdo político sobre el plan de recuperación europeo y el marco plurianual en la Unión Europea. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Se contempla realmente un acuerdo político? Bueno, se contempla un acuerdo político y obviamente eso es mucho trabajo, ¿no? Y esperamos que sea posible obtener un acuerdo ya en la reunión de los jefes de Estado y gobierno en dos semanas. Creo que con el acuerdo entre Francia y Alemania sobre un programa de 500 mil millones de fondos no reembolsables, hemos hecho un progreso importante, la Comisión Europea ha tomado en cuenta la preferencia de algunos países más del norte de Europa, digamos, y ha tomado en cuenta la preferencia de ellos de prever 250 mil millones de créditos y la ha combinado. Y ahora, obviamente, hay trabajo político que hacer para acordar estos dos conceptos distintos. Lo bueno es que lo que está sobre la mesa puede tener una resolución cuantitativa, digamos. Eso no es un, o el uno o el otro, sino se tratará de obtener una combinación de ambas estrategias y negociar cuál sería la distribución entre estos montos. Nosotros apoyamos completamente la propuesta de los 500 mil millones para fondos no reembolsables y esperamos que será posible de convencer a los países que todavía tienen algunas dudas. Lo que ciertamente ayudaría en esta negociación serían propuestas lo más concretas posibles de la parte de los países que necesitan estos fondos para que se sepa exactamente qué proyectos se utilizarían estos fondos. Porque estoy relativamente seguro que no será posible, o no habrá un acuerdo, digamos, que estos montos serían distribuidos solo como transferencias sin que se sepa para qué ámbitos y para qué metas se utilizan estos fondos. Muy bien, pues ya tenemos muchísimas preguntas, Estefan. Entonces, te voy a ir planteando de dos en dos, ¿vale? Tenemos aquí las dos primeras, preguntan si hay algo previsto en el tema de transición justa, alguna medida en transición justa, y la segunda es si se ha previsto algún mecanismo de participación y gobernanza en la toma de decisiones en relación con el acuerdo. Bueno, en cuanto a la transición justa, uno de los elementos de apoyo del Estado federado a los Estados federados y las municipalidades es un monto extra para que las familias con ingresos bajos puedan pagar su factura de electricidad y calefacción, por ejemplo. En ese sentido, sí, este asunto ha sido tomado en cuenta y está incluido en este programa. En cuanto a la participación social, pues parecería que hasta el momento, por lo menos, eso es más una estrategia top-down. Quiere decir que los dos partidos que forman parte de la coalición han tomado un acuerdo entre sí, lo que obviamente no es suficiente para obtener una decisión o para poder gastar estos fondos. Por eso estamos ahora en el proceso de que el Parlamento Federal, el Bundestag, aprueba estos fondos y han hecho ya los primeros pasos, por ejemplo, el IVA. Pero creo que en la práctica, cuando se trata de gastar los fondos, incluidos los componentes sociales, habrá también una participación de las personas que reciben esto, estos fondos, estas transferencias. Entonces, quizás a lo largo del tiempo, esta estrategia top-down puede ser complementada por una estrategia bottom-up. Fenomenal. Bueno, estas eran preguntas de Cristina Monge de Codes. Ahora tengo otras dos, de Lara Lázaro, del Real Instituto del Cano, que es si se ha tenido en cuenta la taxonomía en la elaboración del plan. Y Mónica Echero nos pregunta, dice, que le han parecido curiosas las medidas de bienestar animal y a ver si podías dar algún detalle más, ¿no? Y si tienen que ver con el sector alimentario-salud o son medidas de carácter más conservacionista o ecologista. Taxonomía quiere decir impuestos, me imagino. La taxonomía de la Unión Europea sobre la taxonomía financiera que se está ahora discutiendo y aprobando ya en la Unión Europea. ¿En cuanto a impuestos sobre... En cuanto a las medidas, yo entiendo que a las medidas a financiar. Bueno, lo que he presentado hasta el momento es el plan que vamos a implementar en Alemania, pero obviamente también como presidencia europea hemos incluido un capítulo en cuanto a las medidas en la ecología y la energía en nuestro programa de presidencia, ¿no? Lo que se trataría de implementar el Pacto Verde Europeo, que apoyamos al 100%, fortaleciendo también la biodiversidad. Vamos a trabajar en el tema de la ley europea del clima y con la meta de apoyar la neutralidad climática de la Unión Europea para 2050, con la preferencia para subir la meta de la Unión Europea de reducciones de emisiones por el 55% hasta el año 2030, lo que es también una parte de nuestra propia ley de cambio climático en Alemania. Y también, obviamente, se trata de fortalecer la expansión de las energías renovables, por ejemplo, en el sector de la energía eólica marina. Fenomenal, Esteban. Víctor Viñuales... Ah, perdona. La segunda, falta la segunda respuesta sobre el bienestar de los animales. Bueno, recién nos dimos cuenta a través de la crisis del coronavirus de que en los mataderos en Alemania, bueno, nadie puede ser, como diría, puede ser contento con las condiciones de trabajo para los empleados ahí ni con el bienestar de los animales, ¿no? Y trabajaremos en reglas que hagan más agradables las condiciones de trabajo, pero también las condiciones bajo las cuales los animales como tal serán mantenidos en los mataderos, por ejemplo, y eso obviamente necesita también inversiones. Entonces, vamos a apoyar medidas que las empresas como tal deben decidir y darles incentivos para realmente poner esto en práctica. Muy bien. Víctor Viñuales, te da la enhorabuena por la combinación del apoyo al hoy y la construcción del mañana. Y dice que le ha sorprendido el poco apoyo económico a la rehabilitación de viviendas en relación con la movilidad. Y la segunda pregunta, que yo comparto las contestantes, ¿qué ha hecho la oposición ante este plan? ¿Lo apoya? Bueno, una oposición no está pagada para apoyar el gobierno, sino ellos tienen que poner el dedo en la herida y criticar si hay algo que criticar. Y obviamente, por ejemplo, en cuanto a las medidas para fortalecer las energías renovables, hay varios partidos que dicen que las medidas son insuficientes y otro partido de la derecha dice que climate change is a hoax o algo así y que deberíamos seguir trabajando para muchas décadas más con el lignito que usamos todavía para generar energía eléctrica. Entonces, pero hay que decir que en partes la oposición, bueno, por lo menos no ha votado en contra de algunas medidas específicas, sino ha votado por la abstención. Entonces, eso dependerá de cada medida individualmente en la medida que debe ser aprobada por el Parlamento Federal. En cuanto a la primera pregunta, si lo he entendido bien, relaciona el tema de modernización de edificios. De rehabilitación de edificios, ¿no? Sí, bueno, la rehabilitación energética quiere decir que convertir casas normales en casas de baja energía, por ejemplo. Bueno, sí, tenemos un programa en ese sentido ya desde hace varios años y lo que se realiza a través de ese paquete es multiplicar por cinco estos fondos de 500 mil millones a 2.500 millones durante los próximos dos años para trabajar en este sector que ha obtenido algún progreso en cuanto a bajar las emisiones, pero sigue siendo una parte mayor de nuestro consumo energético, porque, bueno, aunque haya cambio climático, todavía los inviernos en Alemania son más fríos que en España y por eso en los meses de octubre hasta abril gastamos bastante en calefacción y así intentamos reducir este consumo considerablemente. Y solo un ejemplo, desde el año 2026 ya no será legal de instalar una calefacción de diésel, digamos, de petróleo en casas y solo pueden ser gas o preferiblemente heat exchangers, intercambiadores de calor, para reducir estas emisiones. Muy bien, tenemos muchas más preguntas. Zoy Los Ríos nos pregunta, nos dice que se ha publicado que Alemania quiere liderar a nivel mundial el desarrollo del hidrógeno verde. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos? La acumulación, la aplicación al transporte pesado y cómo ha sido la valoración de la experiencia alemana de la aplicación del hidrógeno para movilidad, sobre todo el coche eléctrico con pila de combustible. Bueno, vuestra visión y política sobre hidrógeno verde. Y Jerónimo Maillo también pregunta, que habla de, que dice que una de las claves del futuro es que la transición verde sea justa y qué medidas se prevén, que ya lo has contestado en parte, en Alemania como en el conjunto de la Unión Europea para garantizar este objetivo. Bueno, en cuanto al hidrógeno, de hecho es una parte mayor del paquete del futuro porque hay tres áreas principales de aplicación. Quizás la más importante para un país industrializado como Alemania sería la aplicación en la industria como tal. Por ejemplo, en la industria petrolera o petroquímica y también en la industria del acero, por ejemplo. Porque ahí tenemos otro campo donde hay que reducir las emisiones de manera considerable y descarbonizar ese sector. Y nos parece que el hidrógeno es la medida más idónea para hacerlo. y por eso eso es una parte esencial de este paquete, desarrollar tecnologías y apoyar la instalación de estas nuevas fábricas de acero, por ejemplo. En cuanto a movilidad, quizás eso ha sido la parte más complicada en el proceso interministerial porque algunos grupos en el país dicen que desde el inicio deberíamos apoyar el coche de hidrógeno para particulares. Mientras que otros grupos dicen que en este sector hay una alternativa que es la batería y con resultados bastante impresionantes en el desarrollo y también la producción de estos coches. Especialmente en países fuera de la Unión Europea y nuestra tarea se desarrolla más en este sector. Pero en todo caso ya hay una alternativa. Por eso, si no estamos muy avanzados, por ejemplo, en la producción con alta eficiencia de hidrógeno desde energías renovables, hay que empezar el uso de hidrógeno en el sector de la industria y quizás con camiones pesados o buses. Entonces, esos serían los primeros pasos y de la medida que a través del tiempo la producción de hidrógeno sea más grande, más eficiente y más barato, se puede también considerar usar hidrógeno para coches privados. Y tercer elemento, el tema de calor también en las casas privadas, por ejemplo. Pues, la segunda pregunta se relacionó con la transición justa. ¿Me entiende bien? Sí, sí, sí. Transición justa no solamente a Alemania, sino al conjunto de la Unión Europea. Bueno, creo que eso sí será también un tema para nuestra presidencia y presidencias siguientes. Y me podría imaginar que esto también podría ser un elemento del paquete que los jefes de Estado y gobierno van a negociar en dos semanas. Y, como ya le he dicho, sería útil tener propuestas lo más concretas posibles sobre la mesa que indican qué fondos usarían de qué manera, por ejemplo, en este sector de la transición justa. Muy bien, Estefan, pues muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas de Miquel González del BC3. La primera es si puede esta crisis del coronavirus debilitar el mercado interior europeo y aumentar decisiones para invertir en clave más nacional. Por ejemplo, en España preocupa el sector de la automoción que depende de las matrices ubicadas en Alemania. Y la segunda pregunta que nos hace Miquel, que te hace Miquel, es cuál es el impacto previsto del plan alemán en las centrales de carbón. ¿Es factible que se adelante el phase-out de estas centrales? Bueno, en cuanto al mercado común, creo que un elemento clave en las negociaciones de los jefes de gobierno y Estado será evitar exactamente que pase esto, que el mercado común sea debilitado. Por lo contrario, establecer el mercado común ha sido uno de los éxitos más importantes de la Unión Europea en las décadas pasadas. Y eso debemos defender con todos nuestros esfuerzos. También en relación con el Brexit y el Reino Unido. No vamos a hablar más de este asunto lamentable, digamos. Sino las medidas que la Unión tomarán deben ser orientadas exactamente en mantener esas ventajas de la producción también a través de fronteras con cadenas que son complejas, que quizás han sido un poco expuestos a la crisis del coronavirus y que, por lo tanto, debemos reestablecer y fortalecer este sistema. En cuanto a la producción, por ejemplo, en el sector de automoción, creo que, por un lado, es una decisión de la empresa privada cómo distribuir sus actividades, qué tipo de coches están construyendo en cuál de sus fábricas. Y seguimos convencidos que la economía del mercado con un fuerte sector privado es una clave para mantener la vitalidad económica de Europa. Pero, como Estados nacionales, pero también como la Unión Europea, debemos apoyar a la empresa privada que siga con ese sistema de una cooperación a través de fronteras dentro de Europa y no renacionalizar su producción. Eso sería un desastre y eso debemos tener en cuenta y incluirlo en las decisiones. Y también, disculpa si lo pongo, si lo menciono otra vez, pero necesitamos planes lo más concreto de la parte de los Estados, de los Estados miembros de la Unión Europea, que indican en qué manera estos fondos pueden apoyar precisamente esta estrategia. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta de Miguel Ángel Muñoz de Iberdrola, que dice, los objetivos climáticos se sitúan en el epicentro de la acción política de la Unión Europea, en concreto del Pacto Verde Europeo. Una de las cuestiones que tendrá que abordarse bajo la presidencia alemana es la revisión del objetivo de reducción de emisiones a 2030. Timmermans, el vicepresidente Timmermans, se ha mostrado partidario de asumir un objetivo de reducción del 55%. La pregunta es, ¿cómo prevé que aborde la presidencia alemana esta cuestión? En el diálogo de Petersburg, la cancilleran Merkel se mostró dispuesta a apoyar el 55%. Ese tema también ha sido un objeto de fuerte discusión en Alemania, en el sentido de que, para ser honesto, no hay entusiasmo en todos los sectores de la sociedad, y especialmente en cuanto a la competitividad de la industria, por ejemplo, hay preguntas también, si fortalecer estas medidas de reducir emisiones de CO2 puede tener efectos sobre la competitividad. Pero, aún así, finalmente, en cuanto a la ley de cambio climático en Alemania, con un cierto esfuerzo ha sido posible convencer a una mayoría en el Bundestag, finalmente, y eso es lo que cuenta, para que se apoya una tarea, una meta más ambiciosa, el 55% de reducción de emisiones hasta 2030. Y, obvio, que con ese trasfondo apoyamos también medidas en ese sentido a nivel de la Unión Europea, mientras que nos damos cuenta que, bueno, de hecho, son pocos países miembros de la Unión Europea que todavía tienen sus dudas, digamos, también ante el trasfondo de su propia estructura de generación eléctrica. Y, bueno, hay que seguir negociando y convenciéndoles, y quizás también apoyar con medidas europeas, con fondos europeos, esa transición energética que también hace posible a esos países no solo acordar esta meta más ambiciosa, sino también ponerla en práctica, ¿no? Porque, digamos, una firma sobre un papel es una cosa, pero tomar las medidas, que obviamente cuestan dinero, es otra cosa, ¿no? Entonces, eso sería la meta para la Unión Europea de obtener un consenso y también hacer posible la implementación de este consenso. Muy bien. Vamos terminando ya, Estefan. Tenemos otra pregunta que dice que numéricamente parece haber más dinero para la aceleración digital que para la transición energética. ¿Es así? ¿Ha generado controversia este tema? Hasta el momento no. Y hay que decir que, bueno, primero creo que estos asuntos son interrelacionados, interrelacionados, porque la utilización de la digitalización también ofrece oportunidades para ahorrar energía, ¿no? y mejorar la eficiencia energética. Entonces, eso no es... Si doy mil millones más a la digitalización, doy mil millones menos a la modernización energética. Eso no. También hay que decir que en algunos aspectos, en Alemania ciertamente necesitamos inversión en la digitalización y la comunicación. Solo para dar un ejemplo, ¿no? En cuanto a la infraestructura de la fibra óptica, España es mucho más avanzada que Alemania, porque en España hay más del 80% de las familias primeras que tienen acceso a la fibra óptica en Alemania. Bueno, estamos acercándonos a los 10%, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también en los pasados meses, ¿no? Con la popularidad de videoconferencias que eso ha tenido ciertos límites en Alemania y por eso en realidad tenemos que invertir en ese sector que quizás explica parcialmente que estos montos son aún más altos que los montos son directamente dedicados a las reformas verdes, digamos. Bueno, Stephen, te voy a hacer las dos últimas preguntas. Tres últimas preguntas. Otra vez vuelven a Lara Lázaro, a nivel de la Unión Europea van a proponer la incorporación de medidas en relación con la ambición de los PENIEC, de los Planes Nacionales Integrados a Energía y Clima, en el Fondo de Transición Justa Ampliado. Otra pregunta que nos hace Salvador Ferrer es cómo es utilizado el hidrógeno en la industria del acero, combustión de hidrógeno. Y la última es sobre el... Dice, el plan de estímulo alemán será mucho más grande que el de los socios europeos, de otros socios europeos, por tamaño y también porque la deuda pública alemana es menor. Y la pregunta es, ¿crees que esto puede poner en peligro los objetivos de convergencia europea entre estados y qué se podría hacer al respecto? Bueno, en cuanto a los planes nacionales, pues eso, según la manera de la cual yo la entiendo, es que eso son, bueno, por eso se llaman así planes nacionales. En el caso que cada un país miembro de la Unión debe establecer e implementar primero por su propia cuenta. Obviamente hay un mecanismo de intercambio de datos cómo realmente se implementa este plan y si un estado miembro no puede obtener las metas contenidas en este plan, habrá mecanismos para rectificar esta situación. En caso de que las metas de la Unión Europea sean hechas más ambiciosas, bueno, en este caso puede ser necesario que estos planes sean adaptados para hacer posible obtener esa meta más ambiciosa. Pero el primer paso sería obtener una cuerda a nivel de la Unión Europea de realmente acordar metas más ambiciosas. Cuanto al acero, según lo que yo sepa, y ciertamente yo no soy ingeniero industrial, pero lo que he escuchado es que en algunas partes, en algunos procesos de la industria del acero ya se usa el hidrógeno y la meta sería ampliar el uso del hidrógeno en partes de la producción que todavía usan energía fósil. A través de medidas de, bueno, se necesitará investigación y desarrollo de tecnologías y también ponerlas en prácticas. Y finalmente la pregunta, bueno, ¿cuál es la relación del volumen de medidas en Alemania y lo que otros países miembros de la Unión Europea han decidido hasta el momento en su propia capacidad como Estado Nacional? Bueno, es verdad que por esta política que ha sido criticada fuertemente también dentro de Alemania en los pasados años de la dicha famosa, notoria, cero negro, ha tenido como consecuencia que ahora sí tenemos fondos que podemos usar para combatir esta crisis, es verdad. Y puede ser que estos fondos no solo en su monte completo, sino también en relación al PIB o en relación a la población sean más altos que en otros países de la Unión Europea. Pero exactamente por esta razón hay la Unión Europea para tomar esta situación en cuenta, para establecer cuáles son las necesidades de cada país miembro de la Unión Europea y para no distribuir estos fondos según la población, sino según PIB, sino según la necesidad real y eso será la tarea de los jefes de Estado de gobierno en dos semanas. Muy bien, Stephen, pues muchísimas gracias e inhorabuena por tu presentación y por las respuestas que has dado. Enhorabuena por el plan alemán de recuperación verde y por las prioridades que tenéis de cara a la presidencia de la Unión Europea. Yo creo que todos hemos podido constatar el liderazgo político alemán nacional, pero también en el marco europeo por la recuperación verde y justa. Nos gusta mucho el lema, vuestro lema para la presidencia, juntos relanzamos Europa. Nosotros estamos también convencidos de que los retos a los que nos enfrentamos son de tal magnitud que requieren la participación y la colaboración de todos. Y en este sentido, desde el manifiesto por la recuperación sostenible, desde CODES, desde SEO Verlife, el Grupo Español de Crecimiento Verde, el Real Instituto Elcano y el BC3, pues tendemos la mano para colaborar con vosotros en lo que necesitéis, apoyando este tipo de iniciativas que nos parecen extremadamente interesantes. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, sobre todo muchísimas gracias, Stephen, por tu participación y nos vemos en otros webinars que organizaremos sobre estas cuestiones. Pues muchas gracias a ti y estamos muy listos, muy interesados en seguir colaborando a través de webinars o de otra forma de cambio de ideas, programas y bueno, vamos a mantener el contacto y sigamos. Carabinante, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Stephen. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.